Los chicos de Polka Rock en la Oktoberfest, los 60 años, y aquí vamos a charlar un ratito con Billy. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad, súper emocionados, con un agite, con una energía impresionante del público. La verdad que impresionante. Arranqué solo, sin ningún instrumento, sin ningún músico, y le fui dando, fui remando, remando, hasta que pude conseguir todos los músicos. Y en 2012 se dio la posibilidad de poder tocar en vivo por primera vez con todo el grupo, y en 2013, acá en Oktoberfest. Escuchame, yo pienso, viste, que a lo mejor la gente que nos está viendo debe decir, che, pero los contratan estos chicos, laburan re bien ustedes, ¿no? Sí, por suerte trabajamos, o sea, somos una banda muy federal. Trabajamos en toda la Argentina. ¿Han ido nunca a la fiesta de la cerveza en Brasil? Todavía no. Vemos ahí, ya hay unas cuantas conexiones, estamos a esto de viajar. Sí, sí. Ah, qué lindo. Mirá si me estás dando la primicia, Willy. Bueno, no quiero quemar nada todavía, pero seguro que se va a dar, seguro. ¿Alemania han ido? A Alemania fui para pasear, para conocer, y bueno, de hecho, la vestimenta que usamos está ahí allá, la compramos específicamente, y sabemos que en algún momento vamos a ir también. Yo te quiero hacer una pregunta porque te escucho siempre cuando cantás el... Yodel. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Primero eso, porque quiero que me cuentes. ¿Cómo se llama? Yodel. Yodel. ¿Y qué es un cantito muy típico de los alemanes? Es un canto muy típico de los germanos en general. Se utilizaba como medio de comunicación entre los antes. Significaban frases, y así se comunicaban, y con el tiempo, bueno, se fue transformando en música. Me encantó. ¿Cómo es? A ver. ¡Ay, qué lindo! Y no me quiero olvidar de decir, que ya se me estaba yendo, que los chicos de Polka Rock lavaron el himno de la Autor Fest aquí en Villa General Belgrano, reversionado por los 60 años. Eso, la verdad que fue una cosa hermosa. Primero, me llenó de orgullo que me lo hayan pedido, que hayan querido que Polka Rock haga esa versión. Siempre respetamos al autor de la letra, que es Jorge Wolfhardt, que, bueno, dio el ok para que la podamos hacer con nuestro estilo. Y bueno, ahí la mandamos en todos los speeches. Bueno, y ya nos vamos. Le metemos... Y aquí, en BGB, de nuevo en Lottober Fest, 60 años festejar y un barril por espitar, es la hora de celebrar. ¡Eso! ¡Eso!